¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ser precisos Domingo 5 de junio son las 7 y cuarto ya de la tarde Y bueno, llevo todo el fin de semana editando al fin el documental Al fin estoy editando el documental para que vosotros lo podáis ver Y como me estoy encontrando con material que o bien no sé dónde meterlo O que igual directamente ya voy a desechar Pues lo que he decidido para este canal secundario Es ir metiendo ese contenido que no sé qué hacer Es probable que luego igual, más adelante, conforme vaya dando forma al documental Lo integre en algún sitio, pero si lo vais a ver Es porque es muy probable que no aparezca en el vídeo Por lo cual, en el vídeo de hoy, ¿qué vais a ver? Vais a ver, uno, cuánto dormí el día antes del Ironman Y segundo, qué es lo que suelo desayunar yo normalmente en las competiciones Y concretamente pues para este Ironman Así que nada, sin enrollarme mucho más os dejo con el vídeo Y ya aprovecho y me despido, así que hasta luego chavales Buenos días a todos Ya es el día 21 de mayo Hablo bajito porque todavía Borja y Mercedes y Esther están durmiendo Porque bueno, ellos tampoco tenían por qué despertarse tan pronto Pero bueno, son las 4 y cuarto de la mañana Y es día 21 de mayo Esto quiere decir que hoy es el día de El día en el que, pues como quien dice Me voy a desvirular en esto No solo del triatlón, sino también de la distancia de Ironman Y bueno, tengo un bollón de ganas De hecho, mira, os voy a enseñar Qué es lo que se desayuna Pues antes de un Ironman Esto es una cosa que llevo yo haciendo yo desde que competía Y es que siempre me mezclo yogur en la noche antes Me mezclo yogur con muesli Aquí estáis viendo que es muesli con chocolate Entonces hago la mezcla la noche antes La tapo y la meto al frigorífico ¿Y esto por qué lo hago? Pues porque lo que busco es que el propio muesli Absorba todo el líquido del yogur De hecho se quede como una pasta Que a la gente normalmente no le gusta mucho Pero lo que hago es que coge una pasta Y esto lo hago sobre todo por un motivo Que es que el tipo de cereales como el muesli y todo esto Claro, va absorbiendo todo el líquido que tú le metes Entonces si esto lo hace Si esto lo hace no aquí en el cuenco Sino dentro de tu estómago Pues no solo absorbe el líquido Por decirlo de una manera del yogur Sino que también pues todo el líquido que te vayas metiendo Y todo esto pues también lo va absorbiendo Y entonces es eso que el cuerpo no adquiere Por decirlo de una manera Entonces bueno, ha llegado el día La verdad es que de momento me veo bastante tranquilo Y he dormido bien Porque me fui a las doce y media o así a dormir Por lo cual mira, el día antes del aire o mar Estoy durmiendo tres horas y media Pero va, ha llegado el día Y hay muchas ganas Queda por ir a mirar que esté la bici correcta Por ir a poner bidones en la bicicleta Que solo llevaré uno Uno grande Y luego pues Bueno no sé Ponerse en lo pleno Meterte al agua Que yo quedo con Eric Que es un amigo de mi hermano Y bueno, yo también considero que ya Es amigo mío Porque ya tenemos ya relación Y entonces bueno, he quedado con él Para nadar con él O sea, porque él creo que tiene pensado hacer 80 minutos Lo que quiere decir es que es una hora y veinte Y bueno, yo me veo capacitado para poder nadar en ese tiempo Por lo cual Pues voy a intentar seguir sus pies Espero no agobiarme demasiado Ir con alguien que sabe que va a ir Ir con alguien que sabe que va a ir a un ritmo constante Pues yo creo que ayuda Y nada, vamos a desayunar Y luego ya vamos preparando el resto de cosas para el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!